La necesidad que había de que nos estaban produciendo las vacas, pero tocaba vender los terneros o vender la vaca porque no había donde llevarla. Entonces Isagen verbalmente no nos dio nada por escrito, pero dijo organícesen y saquen una utilidad para ustedes y para cada uno y la junta. Entonces cuando nos organizamos, inicialmente fueron 24 y empezamos a trabajar, nos venimos a tirar machetas y guadañas. Había un pequeño problema de que la gente quería poner como un desorden de meter animales acá y a lo loco, sí. Pero cuando ya le dijimos, no, vamos a organizar esto porque Isagen nos presta esto, nos ayuda con esto. Pero entonces ya la gente al ver que pusimos organización, entonces ya se retiraron los que eran desordenados y dijeron, bueno, entonces no participamos y nos retiramos. Y ya después vieron que íbamos muy bien, entonces ya dijeron, no, sí queremos meternos. Entonces pues le dijimos, las puestas no están cerradas, están abiertas, todos pueden entrar, pero siempre con respeto y orden. El proyecto colectivo Pecuario ha caminado con el esfuerzo de todos y el apoyo de Isagen a través de Fundapaín. Para crecer juntos ha sido fundamental el trabajo en equipo. El proyecto Pecuario de Ganadería Bovina de Las Vegas está compuesto por un área más o menos de 25 hectáreas establecidas en pastos mejorados para ganadería bovina. Más o menos las familias que están participando hoy en día son 32 familias. Nos organizábamos los 24 que habíamos y acordábamos un día. Ese día vamos a salir todos a ser cercas. Ese día era ser cercas entre todos. Y así se vino avanzando. Consiste en palpaciones, en purgas, en vitaminas del ato bovino. Y el tema también de acompañamiento con el tema de cercas, cercas vivas con matarratón. Todo lo que es como el componente técnico desde la parte pecuaria se acompaña con la comunidad. Escucharlos a todos ha sido la mejor. Porque a veces si nos pegamos de uno solo y nos ponemos a discutir entonces no llegamos a ningún acuerdo. Entonces más bien escuchamos a todos y luego resumimos cuál es la mejor y ahí las ponemos. Entonces todos dicen bueno listo hagámosle a esa y entonces ahí ya creo que tenemos a todos por igual. No nos creemos unos como más que otros ni nada para poder así superar las situaciones. Proyecto Pecuario Las Vegas, una iniciativa comunitaria del sector Totumos en San Vicente de Chucurí acompañada por el programa de restablecimiento de condiciones de vida de la población reasentada.